Ya se encuentra en la capital del Atlántico el equipo aurinegro que viajó el día de ayer en horas de la noche con una plantilla de 30 jugadores y el cuerpo técnico. El equipo de la ciudad busca seguir preparándose para afrontar la Liga Águila que está próxima a iniciar. Alianza Petrolera jugará tres partidos amistosos durante su visita a la costa. El Junior de Barranquilla lo afrontará el 17 de enero, al Barranquilla Fútbol Club el 21 de enero y al Unión Magdalena el 24 de enero. Con estos partidos el técnico Juan Cruz Real podrá comenzar a formar el once ideal para afrontar el inicio de la Liga Águila. Alianza Petrolera busca concretar el mejor equipo ya que arranca la Liga en la posición 17 del descenso a solo tres puntos del último de la reclasificación.